Un discípulo llamado Timoteo Era un miserraco, era un fiel Se lo enviaba a los sitios más difíciles Y se había que pensar falces con todos los jugos de infantes El Timoteo También era un hombre Y cuando perseguía la iglesia Él lo sufría Y cuando entraban lobos en la iglesia Él lo sufría Y cuando era tradicional Él lo sufría Porque hay que decir la realidad El Evangelio es sufrido Que no hemos sido llamados Para vivir una vida de luz, hermanos Hemos sido llamados para sufrir Y mirad lo que le dice Pablo Por medio del Espíritu Santo Porque hemos de recordar una cosa Que la palabra de Dios Es inspirada por el Santo Espíritu de Dios Amén ¿Qué significa eso? Estas palabras en sí No tienen poder alguno Pero el Espíritu Santo Sopló en ellas vida Amén Aquí hay vida Cuando llevamos la palabra En nuestros corazones Pablo Mirad Cómo era Y cómo Lo educa con un hijo A Timoteo Él dice Soporta el sufrimiento Junto conmigo Como un buen soldado De Cristo Jesús Ningún soldado Se enreda a los asuntos De la guerra De la vida civil Porque de ser así No podría grabar oficial Que lo reclutó Asimismo Ningún atleta Puede obtener el premio A menos que siga las reglas El agricultor Que se esfuerza En su trabajo Debería ser el primero A gozar del fruto De su labor Amén Amén Piensa en lo que te digo El Señor Te ayudará a entender Todas estas cosas Amén Más que Pablo El Espíritu Santo Sabía lo que estaba pasando Timoteo En su vida Y en su mente Y Pablo le dice Soporta Amén Si eres solo De Jesucristo Soporta Amén Porque no van a la guerra Los cobardes Sino aquellos Que están decididos A morir Y ahora te pregunto Mujeres y hombres De fe Biblia Si estáis decididos A morir Por Cristo Amén Amén Hasta que límite Estás A punto de llegar Amén Hermanos El Espíritu Santo Compañero de Pablo Y compañero de Timoteo Que también es compañero nuestro Y a Timoteo le pasaban Dos cosas O quería dejar el ministerio O los problemas Que tenía Que tenía La hacía Centrase Tanto los problemas Porque cuando Tienen los problemas Nos centramos Tanto en ellos Que nos olvidamos El Señor Verdad Ya no es nuestra prioridad Cuando tenemos problemas El Señor Cristianos de verdad Vieron al Señor Jesucristo Por las calles De Jerusalén Pero nosotros también Tenemos problemas ¿O no? Amén Amén Y así hermano Que estoy contigo ¿Lo que hago? Me dolen mi pie A cada uno de los suyos Hermanos Amén Y los problemas Volpean Nuestra mente Blah 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 No nos dejan dormir Y eso nos paga Porque no confiamos En Dios Realmente Es la realidad Primero tenemos el hogar Para pedir el perdón Del Señor Por desconfiar de Él Verdad Porque cuando sucede algo Y las cosas No están en tus manos Y te preocupas Es porque crees Que Él no lo puede Hacerse cargo Verdad Amén Oh es que Llegó a pastor Este problema Y tu fe ¿Dónde está? ¿No somos salvos por fe? Mejor que somos salvos Por fe Por fe Un pecado grande Hermanos Y la falta de confianza En el Señor ¿Cuántas veces Personalmente yo Ni una Ni dos Ni tres Ni cuatro ¿Cuántas veces Ya hablo con mi compañera No puedo Salvar al Señor Como el niño No puedo Salvar al Señor Las cosas Salvar a las caras Salvar a Dios Porque el que sirva a Dios Aunque esté preso Sirve a Dios Amén Amén Porque el que sirva a Dios Puede estar en todo el mundo Que sirva a Dios Amén Dios verdad Porque ahí no dependemos Del lugar donde estamos Porque yo para que quiero Estar aquí en el culto Y hacerme el bueno Y luego El cristiano lo es En todos los lados Que tenemos errores Sí Amén Muchos Todos los días Que somos personas Y pecadores Y también fallamos Hablamos cosas Que no tenemos que hablar Y vemos cosas Que no tenemos que ver La diferencia Entre un cristiano Y un cristiano Es que después Que ha visto O que ha estado En un sitio Que no tiene que estar Su corazón Se desgarra Y no tiene deseo Para que te acosa Todos somos personas Y he pensado Hablar muchas veces Hermanos Es tiempo De llevar tu problema A Dios Perdón Señor Te pido perdón Porque no confío En ti Dios quiere Dios me lo gusta La falsedad Dios quiere personas Claras Yo muchas veces Se le he dicho Señor Perdóname No confío en ti Señor Ayúdame en este pecado Soy sincera Señor No puedo engañar A mi Dios Él es pudriña Mi corazón Y mi espíritu Amén Su palabra es la única Que puede partir Mi alma El espíritu ¿Tú crees que puedo Están ganando de Dios? Aleluya Que es la única Que es la única Que se la conoces Tú la muestra Te conoces Enfrentando Te está A eso Amén ¿Quién puede estar Cuando estás preso? ¿Quién Cuando estás en los hospitales Señor Dios? Amén Amén ¿Dónde están los amigos? Sí Pandillas de traidores Amén Amén Personas que te traicionan Por sus deseos Amén El espíritu El espíritu está contigo Amén Así es Estés donde estés Así es Aunque estés en un sitio Que no debes Ahí Dice la palabra de Dios Si me niegas Te niegaré Si me des infiel No te seré infiel Porque no te negará A mí mismo Amén No vamos El otro día Que estábamos revestidos De Cristo Amén Si yo me perdiera Cristo Se perdería En el infierno Conmigo Pero como todos Fusionados Con él Amén Estoy agarrado Con él Amén Hermanos ¿Cuántas veces Hemos dicho Ya vale Que me cansó Son problemas Traiciones Uno para aquí Otro para allá Que yo estoy Que tengo que ir a algún lado ¿Y a mí ¿Quién me visita? ¿Quién? ¿Qué tal me he dicho Una mano? ¿Qué tal estás? Todos Aquí ¿Pero qué pasa? Que Dios No nos ha hablado Un espíritu de cobardía ¿Por qué no me dijo Vamos a un café Con un hermano Para animarme Yo voy a ir Donde el Señor Y le digo Padre Estoy aquí Estoy roto Estoy muerto Pero yo sé Que tú me vas a levantar El Señor Te levanta Amén Estoy hablando De una reflexión Es donde el Señor Pídele perdón Y le diré Señor Ayúdame a comprender Mi problema Ayúdame A entender Realmente Porque no es lo mismo Entender Y comprender ¿No? Para que tú Puedes mirar En el que En el Señor Una cosa Pero en tu corazón No Y eso es como sepa eso Rebellión ante Dios Pecado ¿Habéis visto Como poco a poco Vamos sacando Que estamos Más llenos de errores Que de Que de Que de cosas buenas Claro Pero a ver No recuerdas Que tú eres Campo del mismo Dios Dice la palabra Dice Pablo Uno riega Tos lleva Pero el crecimiento Lo da Dios ¿Dónde? Que tú no eres tuyo Que no te perteneces Que eres esclavo De Dios Amén Un esclavo Era alguien Que no tenía Ni un derecho Nosotros no tenemos Derecho De marcharnos De Dios Y hay Menos mal De su gran Que nos sostiene Porque si nos marcháramos Un segundo De él Mereza El día De verdad Lo digo Tienes el mundo Fuera del Señor Y prefiero la muerte No ver Porque hermanos Vamos Con los problemas Tienes los directores O haz A Cristo O vas Al mundo Tienes la Inversión Del mundo Para que ahí Olvide estos problemas Ese mundo Te invita Jóvenes Que el mundo Se invita Que fácil Es llegar al mundo Hermanos No debemos Abandonar No debemos Abandonar Porque somos Soldados De Jesucristo Hermanos Hay que tener Mucho cuidado Mira que reciclo Dice la escritura En primera de Juan Dos, quince, diecisiete Por favor Daniel Seate Por favor Seate Porque cuando Cuando aman El mundo No tienen El amor Del padre En ustedes Pues el mundo Solo ofrece Un intenso deseo Por el placer físico Un deseo Insaciable Por todo lo que vemos Y el orgullo De nuestros logros Sin posesiones Nada de esos propios Del padre Sino que viene Del mundo Y este mundo Se acaba Junto con toda Con todo Lo que la gente Tanto desea No es tiempo de abandonar Hermanos El mundo Nos va a cautivar Y nos va a dar Cosas Que físicamente Vas a ir Porque tú Lo deseas Pero hermano El mundo Se acaba Y todo lo que hay Pero el que hace Lo que Dios Lo que a Dios Le agrada Vivirá para siempre Y ahora te pregunto ¿Vives realmente Como de un agrado o no? Si no vives Bajo la voluntad De lo que Dios quiere No vivirás para siempre Como te mueras Te está allá del infierno Pero aquel Que hace la voluntad Vivirá para eternamente Pero mirad hermanos Jesús Fue hombre Como tú Como yo me creí Él tenía necesidades Él tenía hambre Él tuvo miedo Él lloró Igual 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 ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas batallas? ¿Cuánto tiempo hasta ahora? Pues todo cayó en Jesús. ¿Verdad cómo cayó? Que los vasos se abrieron y tuvo que ser sangre. Y lloraba sangre. Y lloraba sangre. Y él se presenta ante el señor y su padre. Se presenta ante el señor y su padre. Imagínate el miedo. Ojo, el miedo. Porque él, como persona, estaba pasando el estrés. Ese cuerpo llegó al límite. Le hubiera podido entrar en un infarto en cualquier momento. Y le dice y quiere ser delante un poco más. Ese inquietino rostro en tierra mientras oraba. ¿Habéis visto? El cabello cayó. Me refiero humanamente. Se debilitó. Lo que tiene toda la cara y toda la humanidad. Dentro de la chica. Le dice Padre, Padre mío, si es tu voluntad, pásale esta copa pero no sea la venía sino la tuya. Amén. Con cuanto menos nosotros le decimos al señor por qué nos echas esta carga. Pues bendita sea tu carga si esto me llega a un pie de la cruz. A ver. En los problemas hay que dar los beneficios. Si no hay... ¡Sí! ¡Dios ha diseñado tus problemas! ¿Qué? ¿Y esto va a morirnos? Esto ya se... Esto ya se... Para arreglarlos. Qué pena que Dios tiene que usar problemas para llamarlos a la bronquio. Amén. 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 ¡Ay! Alguien gracias a un niño a un tío pero lo que hago es morriente del señor. Señor... El niño que se me está muriendo. Aquí enclamas cuando te sientes solo. ¿Qué? ¿Qué? El señor utiliza los problemas para que te pongas de rodillas y le digas Señor... ¿Este me ha faltado? Me lo humilaría. Señor, el amor por ti no puede. Ayúdame, señor. Quítame esto del medio. Quítame todos los retos, señor. Quítame toda la que me sobra. Dios mío, ayúdame a ser sabio. Dios mío, y lo primero que hacemos hermano, cuando lo duramos ¿sabéis lo que hacemos? Es dejarte a la iglesia, hombre. Miradlo por ti. Aquí siempre se prioriza lo que hacemos dos cultos. Y que la prioridad es tener una relación en tu casita. A ver. Pero todo aquí que abandona que abandona su iglesia porque él quiere abandonar a Cristo. A ver. Porque recordemos una cosa. Que la iglesia es un loco. que la iglesia somos nosotros. Y todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. A ver. La palabra dice perdón, pensemos en Cegas de Bote y Bote. Sí, sí, sí. Unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Habéis visto? Y no dejemos de congregarnos como alcanza en algunos, sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día que sube rezo. Nos vamos porque dejó el coche y... Nuestro papá es que como llegó la negra me lo quitarán porque me llevo el coche y ahora me preocupo. ¿Verdad? Hay unas arrucas. ¿A loco? ¿A loco, Roque? ¿A loco, Roque? Sí, vamos. Abandonar y dejar de asistir la iglesia por querer. ¿Sí? ¿Lo bueno? O lo que explica los problemas es abandonar al mismo Cristo. ¿A la nueva persona? Dejó de venir a la iglesia y le pregunto ¿Qué tal tu relación con Cristo? Bien, voy hablando. Pues digo, no sé quién te escuchará porque has dejado a la iglesia de lado y de dejar a la iglesia de lado de dejar a Cristo de lado. Amén. Así que, hermanos, aquí acabo. no permito que en esta iglesia nadie se le ha vencido. Amén. No es una opción. Amén. Aquí seguimos adelante. Amén. Aunque estemos diez, estemos diez. Estamos vencidos. Amén. Amén. Si el Señor está aquí ahí nos abra todo el mundo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Porque desanimo, desexorto con el amor de Cristo. Amén. No abandonen su relación con el Señor ni abandonen su iglesia. Amén. Amén. Amén.